hola amigos pues aquí estamos en la bahía de tampa estamos tratando de pescar un poquito hoy con camarón vivo pues como pueden ver está hoy súper calmado se ven bastantes peces allá abajo así que vamos a ver qué podemos atrapar hoy estamos pescando hoy con camarones vivos y y y y y y y y recuerden que estamos tirando ahí pegadito a la piedra no muy tan lejos pues por ahí escuchó un comentario que los peces bueno que me podían llevar la jara que tuviera cuidado que si los tubos yo también uso tubos amigos para pero para la pesca pero realmente en estas piedras ya yo lo tengo calculado y les voy a demostrar que cuando yo la pongo no importa si el pez es muy grande no se la va a llevar ahí están no importa qué tan grande sea el pez esa vara de ahí no se va a ir amigos y por supuesto como está la línea un poquito suelta ok no se va para ningún lado y que si tengan eso bien bien en cuenta cuando pongan una vara si tienen que sujetarla muy bien al fondo para que no tengan el accidente y un pez se la lleve y y y y y y y y y Primera corvina roja, miren qué belleza esa, me encanta, pues sinceramente también hay que soltarla, así que no se puede ni medir, recuerden que en el área del Southwest viene siendo desde Lee, o sea un poquito más abajo de Naples, hasta Hernando. La zona está aquí de la Florida, miren también me están picando aquí amigos, vamos a soltarlo, pues vamos a soltarlo. Muy buenos amigos. Un lady fish, ahí está. Recuerden, para hacer picadillo, súper bueno. Un plomo de 4 onzas redondo, en forma de huevito. Una bolita fluorescente. Y esto se va quedando así, suelto, en la línea. Tengo mi líder, de 60 libras. Pues le vamos a buscar, un aproximado de dos pies. Un anzuelo circular número 3. Y un quita vueltas. Bien facilito, introducimos por el hoy y por la anilla, le damos vuelta. Siete, ocho vueltas y la puntica la introducimos por la primera, la primera vuelta. Ahora sí, apretamos y así nos va a quedar. Siempre dejamos una puntica, no lo cortamos bien a ras. El otro extremo, para el quita vueltas. Pues la misma operación, le damos vuelta, siete, ocho vueltas y la introducimos por la primera. Pues recuerden nunca cortarlo bien a ras. La misma operación con esta. Le damos siete, ocho vueltas. Pues para mi quita vueltas, lo voy a pasar doble. Lo vamos a pasar doble. Ahora sí, le damos vueltas. Siete, ocho vueltas y por los dos hoyos que van quedando. Lo vamos a pasar. Y así va quedando el setup de la vara mía larga. No. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está amigos una mantarraya chiquita, ok? Pues la vamos a soltar ¡Gracias! ¡Gracias! Se pueden llevar sin ningún problema pero a mí no me gusta así que la vamos a aceptar y para encarnar la mojarrita ahí está se lo vamos a introducir esto es un anzuelo circular número 3 por el ojo le das la vuelta y por el lomito porque no por la boca porque son muy sensibles y se les va a ir ok y 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 es una cubanita chiquita, está muy chiquita así que hay que soltarlo es un poco más difícil de hacer, pero no hay que hacer, ya que hay que hacer, ya que hay que hacer, no hay que hacer, ya que hay que hacer, no hay que hacer. ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Ahí está amigos, otra mantarraya, solo mantarraya lo que estaba picando hasta ahora. Bueno amigos, ya he estado aquí por casi 4 horas y nada, solo 3 mantarraya, 2 chiquititas, nada nos vamos a mover para otro lugar, hay un pesquerito ahí que quiero probar, no es muy hondo, pero vamos a ver que sale, deseenme toda la suerte del mundo, nos vemos en el otro lugar. Bueno amigos, pues ya aquí estamos en el nuevo pesquero, es un poquito más bajito, pero igual creo que también pueden haber buenos peces aquí. No, 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 no... Miren amigos, primera captura en este lugar nuevo, un ladyfish, pues se ve muy bajito pero creo que es un buen lugar, ahí está con la carnada. Miren, vamos a ver. Miren. Ahí está amigos, otro ladyfish más. Pues sinceramente creo que este lugar al oscurecer para las truchas con vivo sería fantástico. Vamos a quedarnos un poquito más y si no pica más pues nos vamos a tener que ir. Gracias. 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 Gracias.